Buenas noches. El micrófono, por favor. Las encuestas más optimistas dan el 25% aproximadamente, como usted sabrá, al independentismo de las próximas elecciones. 25%, sí, señor. Conscientemente, desde los rondeos, usted se presenta como partido no independentista, ¿no? Según tengo entendido. No, exacto. Vostè faci la pregunta y yo intentaré contestar. Va, va, va. Entonces, mi pregunta es, si se aprueba en el referenzo independentista, ¿usted qué votará? ¿Sí o no? Mire, yo personalmente, lo había dicho, lo he dicho muchas veces. Mire usted, yo personalmente votaré que sí. Yo, Artur Mas, una persona, yo me llamo Artur Mas. Pues yo, personalmente, votaré que sí. Ahora bien, no vengo aquí porque me llame Artur Mas, vengo aquí porque soy presidente de Comerciencia de Unión y me presento como un candidato a unas elecciones a la presidencia de la Generalitat. Como presidente de Comerciencia de Unión, no provocaré en Cataluña un proceso rápido que yo sepa que divide al país por la mitad. En este proceso, una mitad a favor y otra mitad en contra, porque esto es generar un problema dentro de Cataluña. Una cosa es que Cataluña tenga una cierta tensión con el resto del Estado español y, sobre todo, con los poderes de Madrid. Esto debemos administrarlo. Otra cosa es que nosotros generemos ese problema en el interior de Cataluña. De modo que lo que yo intentaré es que, a corto plazo, en estos próximos cuatro años, en el interior de Cataluña, se planteen los temas que agrupen a los catalanes, que acuerden las mayorías de los catalanes. Por ejemplo, lo que yo llamo un pacto fiscal a la línea del concierto económico que tienen los vascos por los agarrados. Es decir, que los catalanes podamos gestionar nuestros recursos. Y hablo de los siete millones y medio de catalanes, no de los pocos. Si usted me pregunta, a título particular, Artur Mas, si un día Cataluña organiza un referendo para que Cataluña tenga un Estado propio, yo no lo oculto. Yo, a título personal, votaría que sí. Artur Mas, sí. El presidente de Convergencia y Unión en estos próximos cuatro años ha dado las cosas de otra forma. ¿Y por qué el Partido de Convergencia dice que no es independentista? Porque Artur Mas no es Convergencia y Unión en su totalidad. Dentro de Convergencia hay mucha gente. Yo, dentro de Convergencia y Unión, debo ser la síntesis de posiciones que son un tanto diversas. Dentro de Convergencia y Unión hay gente, mucha gente que son independentistas, muchos ministros, otros que no, pero son catalanistas. En nuestra sociedad, entre nuestros votantes, hay mucha gente independentista o que aspiran a tener un Estado propio para Cataluña y hay otros que creen o saben que ahora no es posible o que se tienen que esperar más. Y hay otros que creen que es un proceso que ahora no toca plantearlo. Es decir, que yo, como presidente de la formación, tengo que intentar... ...y hay otros que creen que no es posible.